Música Estamos listas, a ver... Por favor, acá terminamos, se acabó todo y ya está. ¿Qué pasó? A gusto, tuvo un infarto. A llegamos, ahora te van a atender, ¿sabes? No puede pasar, señora García. No, espera. ¿Quién es esta chica? ¡Sale inmediatamente de acá! ¿Qué haces? Augusto, vos me engañaste con esa chica. Augusto odiaba las flores. No, son para usted. Gracias. Tírala. Tiene una semana. Paga o te rajo a la puta que lo parió. Si soy yo, yo no tengo ninguna hija. Bueno, Justina le va a preparar su cuarto. A mí también me hubiera gustado ser la vainita. Toma detergente, Justina. Es whisky. Es que toma la señora. Porque no es chas. Sabe cosas. Justina, la chica se encerró en el baño. Oye, mire qué pasó. Yo no puedo estar en todo loco. Tú eres un marciano manucrado de bucama. La amante de tu difunto marido viviendo en tu casa que se te suicida en cualquier momento. Usted no puede llorar tranquila porque es la viuda. Puede hablar de él porque es su marido. Yo nada. Dale, suélteme. Él decía que no podía vivir sin usted. Que no se imaginaba la vida sin usted. Tú no podrás faltar. ¿Y qué haces con vos? ¿Vos lo cogías bien? ¿Vos coges mejor que yo? ¿Cómo? Perdón, porque me acordé de un chiste del ringo ese que va por la calle y le diste a la vaina que la quiere violar y la vaina le dice vete, vete, cojo horrible. Me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Perdón, porque me acordé de un chiste del ringo ese que va por la calle y le diste a la vaina le dice.